Una cruz, unos clavos, una herida en el costado Y su espalda hecha a pedazos, era yo Quien debía estar allí, pero su amor fue tan grande Que él se dio por mis pecados Fue por mí que murió para librarme de condenación Y por sus llagas fui sanado Fue por mí, fue por amor Aunque no puedo ni entenderlo Y razonándolo me pierdo Hoy sé que fue por mí Ahora sé que no tengo que temer Por su muerte yo soy más que vencedor Déjame, aunque sea Dedicarte esta canción Mi salvador Fue por mí Que él murió Para librarme de condenación Y por sus llagas fui sanado Fue por mí Fue por amor Y aunque no puedo ni entenderlo Y razonándolo me pierdo Hoy sé que fue por mí 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 que murió Para librarme de condenación Y por sus llagas fui sanado Fue por mí, fue por amor Y aunque no puedo ni entenderlo Y razonándolo me pierdo Hoy sé que fue por mí Fue por mí Fue por mí Fue por mí Fue por mí